¿Qué es el vino de los Noques Malbec Reserve? Este de los Noques Malbec Reserve surge de las 5 hectáreas de nuestros viñedos en Hualtallarí. Es un vino que representa la expresión de nuestro viñedo y está acompañado con un paso por barrica de roble que es del 30 o 40% dependiendo de la añade, dependiendo de la recomendación del enólogo. Es un vino con un rojo violáceo intenso que en nariz resulta muy expresivo. En boca tiene taninos suaves, redondos. Es un vino que llena toda la boca y que puede acompañar carnes y comidas especiadas y salsas fuertes. Este vino ha sido reconocido junto con otros 11 vinos argentinos como Wine of the Year. Los invito a probarlo.